Eh, mi Kiana está más clean, me la dejan hoy día y te juro que me p*** que sea. Me saludo al mid 5 de suelo. Ahora paso, va pasando la caravanta y requece. Pero cuidado porque se viene la rotación, hay visión igual, cuando aparezcan los van a ver. Bueno, a ver, atención con esto, Tsunami con la niña de dragado. Sensacional contra Cruz, atención con esto porque tiene muy baja vida Tsunami que se lleva todo el agro de la torre, va a terminar cayendo bien pero va a ser un 2x1 entonces a favor de 9z. Mucho cuidado, no puede que hacer un grombo tranquilo. Van a ir a buscar a Jolito, el tema es que ahora Rocky se va a encontrar con Axel BG ahí de la suerte. Y mirá el daño que le va a meter. ¡Oh! ¡Reventado entonces Axel BG en su propia jungla! Voy a agarrar de una sin la E, a los choro. Es verdad. Uh, se suicidó el compa. Yo no tengo ni la E. ¿Qué estoy haciendo? Matando al topo, weón. ¿Qué onda? Ah, sí, eres muy bueno Vicente. Pero no. Ah, bien Matías. Bien, bien. No, si está, estamos... ¡Flashear para arriba! ¡No! ¡Baila, baila, 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 tu favela, danza, 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 danza que es duro. Qué rico empezar con Kiana 2-0, minuto 3, weón. Cosas que te alegran el día. Cómo tener a tu vieja. ¿Cuándo juegan de vuelta? Hoy día. Hoy día jugamos a las 8 contra Sinister. Se puede jugar Kiana. ¡Métale la hija! No, mi coach me dijo que tenía que ir humilde. Yo quiero bokear a todos. Quiero bokear a todos, que me salga mal, y que toda la gente me haga mierda. Después vuelvo más fuerte. Y lo bokeé de vuelta. ¡Vos nunca falla esa, man! ¡Qué plan! ¿Qué? ¿Qué plan? ¡Vos nunca falla esa, man! Te hacen cagar, y después jugáis bien. Y todos... ¡Oh, eres muy bueno! ¿Y siéntate cómo lo haces? ¡Nah! La Camille con esa rotación que me criticaste, está fuera de juego. Te aviso nomás, Mati. ¿La dura? Sí. Te lo juro, de hecho. ¿Me perdonas? Te he fallado, te pido perdón. De la única forma que sé. Abriendo las piernas de mi corazón. ¿Para cuándo decide? Las puertas, Vicente, se cambiaron las letras. Esa canción me la enseñó tu mamá, ¿eh? Una nueva versión. ¡Ah! ¡Más dura, por favor, weón! ¡No puede ser que siga ahí con mi fucking... ¡No! ¿Por qué no popió el Thunderlord? ¿What? Te fallado, te pido perdón. La única forma que sé. Abriendo el culo. ¡A tu viejita! ¿Quién es el más hiriendo a pata del team, en tu opinión? Yo. No, mentira. De hecho, ahora no tengo calcetines y por eso estoy pura usando chalagua. No te voy a ir a comprar calcetines. Ah, la voy a comprar. ¿No puede que ustedes no compré calcetines? ¿Cómo? ¿Es huevo que ustedes no compré calcetines? No. O sea, los podría lavar igual, pero... Mira, para abajo hay yo en lavar. ¿Los podría... O sea, ni siquiera los he lavado. Es que es más fácil lavar. No, todavía me queda un poquito de ropa, ¿vale? Bueno, están soñando. Hago... Ellos van a pensar que voy a rotar a medio, pero... Voy a aprovechar este momento para ir a bot y los mato. ¡Hola! ¿Cuál de estas patricias? ¿La gana? ¿O la charla del Jaime? Yo creo que tu vieja cuando se ponen cuatro y hace... Perdón. Me pasé. Ay, Dios. Lo admito. Lo admito, lo admito. ¿Este es tu ídolo? ¿Este es tu ídolo? Vicendo, te dais cuenta que hay un ejemplo para varias gente y... Soy un... Yo soy un super buen ejemplo. Mozart, ¿cuál te aviso? ¡Mierda! Juan, si se quiere morir, yo lo puedo ayudar con eso, Juan. Oye, ¿pero qué onda? ¿La Yings? ¡Onda, la Yings, de verdad! Oye, oye, oye. La Yings, si no quiere vivir más, yo le ayudo, Juan. No tengo problema. BR, cerro. No, si BR, mejor serpidor de las... Pero va a 05, ya. ¿Qué? De agua. ¡Mutalo nomás! ¡Mutalo nomás! ¿Cómo? ¡Qué bueno que soy, pal LOL! ¡Qué bueno que soy, pal LOL! ¡Qué bueno que soy, pal este juego de mierda! ¡Qué bueno que soy, pal este juego de mierda! ¡Qué bueno que soy, pal este juego de mierda! Entonces, para ver cuánto... ¡Gonto siempre lo odian! ¿Gonto, culiao? ¿Por qué siempre estás en Discord? ¿Por qué me odian? A mí me odio porque soy una persona muy inteligente y me tiene miedo. Juan, en mi chat... No, 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 es que... En mi chat, Gonto es un meme, Juan. ¡Onda, literal! Yo voy a sacar una cuestión para los puntos del canal. Que pueden banear a Gonto. ¡Es buena esa! ¡Sí! Esa weá me la viene... ¡Sí! ¡No te digo tú! ¡Cien años! La... Son la gente que estremea en este Discord, la mitad del strip soy yo. O sea, así... ¡Aaah! ¡Qué! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande contenido, Gonto! No, ya empezó Gonto creyéndose inteligente, weón, el más importante. El fucking Alan. Acabo de escuchar a Gonto hablar. ¿Él se banea a Gonto o no se banea a Gonto? Pueden usar sus puntos. ¡Uno, va a Gonto! La zona está más clean, me la dejan hoy día, y te juro que me p***o al que sea. Me salió al mid, cinco besos. Abra el paso, va pasando la caravana de RackyZone. ¡Ja, ja, ja! Abra el paso, va pasando RackyZone. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, esa, esa sí lo entendí, sí lo entendí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, ahí voy con toda su vieja. Abra el paso, va pasando RackyZone. ¡Ja, ja, ja, ja! Me decía sale un queso, weón. Sale el RackyZone con queso. ¡Ja, ja, 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 ja! El Racky viendo a pata, weón. Afe de la que su p***a, ey. ¡Uh, deleteado! ¡Delete, b***h! Están todos jugando Kenen, weón. Mucho podría jugar Kenen a de carga de los Rekles. En la vuelta de Kenen a de Karrie. ¿Tenís la foto con Rekles en Whatsapp? Sí. La voy a mostrar. ¿Por qué? ¡No, me voy a mostrar mi n***a! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! A ver. F8, la voz. No, si no, me voy a mostrar tu número. No, me mostré mi número, weón. Miren. Weón, dígame un mejor crossover. ¿Existe mejor crossover que este? No lo creo. ¡Cobarde, bolol! Miren. ¡Qué cosas deliciosas, weón! Ah, esa la vez que... ...que Rekles te pidió una foto, ¿no, pocho? Exacto. La vez que Matías ganó una copa... ...la vez que Matías ganó una copa solo... ...y fue a China. No puede hacer nada. ¡No! Incluso yo no fui a su habitación. Él vino a la noche. A su habitación. Humilde, Rekles, humilde. F8 está así. ¡Taba más! ¡Taba más nervioso que la chucha! ¡Taba ahí todo apretado! Weón, yo le agarraba el pico de une. ¡Ya! Está agarrando el poto, no sé, la mano. ¡Chuu! Listo, Matías, degenerado, recortado. ¿Y Tula? No lo sé. Tiene que tener una buena. ¿Tula ha sido rubio? Supongo. ¿Por qué me habló uno? No, no, no. Weón, no, no. Todavía me siguen llamando, weón. Es que quieren prostituta, weón. A mí me contaron de que... ...de que Rekles es prostituta. Weón, yo soy prostituta. Soy nana. Soy guardia de seguridad. Weón, soy guardia de seguridad, weón. Weón, soy guardia de seguridad, weón. Weón, pa' que caché. Weón, se cuesta, weón. Imagínate, te llama. Necesitamos guardia de trabajo. Le voy a sacar la chucha. Al presidente. El presidente de Argentina va a decirte un guardia. Y ahí va Rekles. Me están jodiendo. Una vez le pregunté a un... A ver, si tengo el chat. Un día le pregunté al loco. ¿Qué servicios deseas? Mijo, los que... Los que tú hagas. Lo que tú hagas. Lo que tú hagas, tu especialidad. Déjame buscarle, déjame buscarle. Juego jueguitos con voz, ¿te sirve? Mira, acá hay un weón. Me dijo, hola. 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 Catalina. Hola, Catalina. Hola, Catalina. Ah, te llamás Catalina encima. Soy Catalina la ****, weón. Tengo este... He equivocado, disculpá. Tengo este número del aviso de una página. Mira, acá, acá. Hola. A ver, no quiero mostrar el número. Hola, estás disponible. O quiere una nana. O si, o quiere nana. Mira, este me dijo, hola. No quiero guardar seguridad. Hola, ven, pues. ¿Dónde atiendes? ¿Dónde atiendes? Weón, no paran... No paran de querer contratar m****, weón. Pa' que vean que no es mentira. Ahí te le dije. Mira. Ahí te le dije. A ver, ¿está dónde llega? Hola. ¿Cuánto y qué servicios? Hola, hola. ¿Qué servicios deseas? Todos los que haces. Valor, lugar. ¿Qué quieres, coger por el ****? Depende del valor. Depende del valor. El weón marrano. Marrano, culiado. Estaba cotizando. El weón iba a todas. No le caía una. El weón iba al coronavirus, pero de frente. la de frente. It's a lonely night. It's a lonely night. Everybody's happy. Been turning around. Looking for a friendly light.